Hola amigos, ahora les voy a enseñar estas llaves, son de la marca Craftsman, están bonitas, aquí se ve la marca Craftsman, son unas llaves ajustables, se ajustan a la medida de las tuercas, hay en dos medidas, la chica y la grande. La grande va de 12 milímetros a 20 milímetros o de media a tres cuartos, la chica va de 7 a 14 milímetros o de un cuarto a nueve dieciséis, estas llaves, estas pinzas o llaves funcionan. Se mueve y se adapta a la medida del tornillo, se puede adaptar a una tuerca grande y se le pone el seguro, ya no se abre. O a una un poco más chica, no la tiene, ahí está, un poco más chica, igual se pone el seguro y ya no se abre. Ok, inclusive estas llaves por su sistema nos pueden ayudar, por ejemplo cuando tenemos un tornillo Allen y que no tenemos la llave Allen, es un tornillo Allen que es redondo, no tenemos la llave Allen, con esta podemos adaptarnos, porque con sus seis puntos de apoyo nos va a ayudar a poderla mover. Igual, la chiquita es lo mismo pero con dimensiones más pequeñas, están bonitas estas llaves, también lo malo es que a veces en CERSA hay, a veces no hay, en fin. Muchas gracias, hasta luego.